Llegué aquí al consultorio CACSI, donde me prestaron los servicios de psicología para resolver mi dificultad familiar. Me prestaron un buen servicio, un buen acompañamiento y una buena dirección. En estos momentos estoy obteniendo frutos de esa capacitación, de ese apoyo que me brindaron en el momento que más lo he necesitado. El consultorio de atención psicosocial CACSI es un espacio con dos propósitos. Es un espacio centrado en la escucha y la orientación psicológica a personas que han vivido procesos de exclusión y vulneración de sus derechos. El segundo propósito es que nuestras y nuestros estudiantes se formen en la escucha clínica y que sea una escucha que les permita tomar la historia de los y los sujetos y además que les permita tomar los aspectos psicosociales del sufrimiento y poner la singularidad y el caso por caso en el centro de su atención. El CACSI es un espacio de formación clínica centrado en la escucha que nos permite a través del contacto directo con los consultantes desarrollar habilidades necesarias para la formación profesional. Asimismo, me ha permitido poner en práctica los aprendizajes adquiridos durante la carrera, lo que posibilita brindar un acompañamiento adecuado que se ajuste a las necesidades de la comunidad. Aprendí la importancia de hablar y de ser escuchada porque a través del habla y del escucha podemos sacar adelante todo eso que nos acongoja, que nos entristece y hay personas capacitadas para eso. Les invitamos a acudir al CACSI cuando sientan que necesitan hablar de sus problemas personales o familiares. En el CACSI les escucharemos. CACSI